Hola, saludos. Estamos en este momento haciendo un pequeño review de una serie de DACs que acabamos de recibir y que queremos presentarlos frente a ustedes. Es en estos momentos casi imprescindible tener en nuestro sistema de audio un buen DAC que pueda darnos la conversión necesaria para disfrutar tanto de la música en algunos discos de CD, DVD o en los archivos de alta resolución. Por lo tanto, escoger un DAC que pueda reunir lo que nosotros queremos y que pueda llenar nuestras expectativas es muy importante, tanto en la cuestión de calidad como en la cuestión de precio. Así que vamos a presentar algunos reviews de algunos DACs que recibimos para poder hacerles a ustedes este pequeño servicio que espero que sea importante para cada uno de ustedes. El primero que tenemos para revisar es el Micro Mega. Es el modelo My DAC y tiene, como usted puede ver, es un DAC pequeño. De acuerdo con las características, te maneja 24 bits, 192 kHz como la máxima resolución y vamos a ver qué es lo que tiene adentro. ¿Ok? Vamos a abrirlo. Es interesante cuando uno va a abrir algo nuevo, ¿verdad? Nos encanta abrirlo. Vamos a abrir aquí. Lo primero que tenemos es, a ver, a ver, lo queremos, aquí está el DAC. Aquí está el DAC. Viene en su caja. Aquí está el manual. Este es negro, como puedes ver. Este me imagino que es el selector de funciones. Tiene para USB, coaxial y óptico. Y en la parte trasera, aquí podemos ver que está para el tipo de USB. Si es el 2.0 o el 1.0, está aquí la entrada óptica, la entrada coaxial, la entrada del Power Core y la salida en RCA. Así de que tenemos tres entradas digitales, coaxial, óptica y USB. Y te da aquí la opción si el USB es 1.0 o 2.0. ¿Ok? Sencillo, práctico. El My DAC del Micromega está hecho en Francia. Es una marca francesa. Y obviamente, vamos a ver qué más tiene por aquí. Me imagino que aquí tiene el Power Core. Ahí está. Este es el Power Core. ¿Qué más tenemos? No tiene control remoto. No tiene control remoto. Y es únicamente lo que contiene la caja. Contiene el manual. Contiene el DAC y contiene el Power Core. Dijimos una vez más, en Micromega, en el frente está el selector. Aquí esta perilla está para seleccionar cuál es la entrada que vas a agarrar. Si el USB que viene de la computadora, si el coaxial o el óptico, dependiendo de los players o las fuentes que estás tratando de convertir. La parte trasera, una vez más, tiene tres entradas digitales. La coaxial, el USB y el óptico. El USB tiene selección de acuerdo con tu cable si es 1.0 o 2.0. Y la entrada de Power. Ahora vamos a ver cómo trabaja, qué es lo que a ti te va a interesar. Síguenos. Muy bien, aquí tenemos ahora sí el Micromega instalado en el equipo. Como pueden ver, este es el selector. Aquí se cambia, por ejemplo, si uno quiere seleccionar el USB a coaxial o a óptico. En óptico no hay nada conectado, por eso está intermitente. Pero como tengo aquí el superador CD y aquí tengo la computadora. Así que me está identificando. Rápidamente me gustó lo siguiente, que no necesité nada de software. Simplemente conecté el USB a mi computadora. Tengo aquí los archivos y rápidamente me identificó el Micromega sin ningún driver, sin ningún tipo de problema, sin ninguna instalación de software. Rápidamente lo pudo instalar, es decir, no necesitó nada de instalación previa. Solo se auto instala, lo reconoce la computadora, la laptop y así lo instalé. Así que en este momento tengo, creo, a Michael Bublé cantando algo y... Aquí tengo un CD de nuestro amigo. Aquí tengo un CD de Guadalajara, el maestro Joel Juan Cui, que nos obsequió en la Convención de Audiófilos de Guadalajara este CD. Y vamos a escucharlo ahora en el coaxial. Está conectado su CD, lo cambiamos al coaxial y suena así. ¡Gracias! ¡Gracias! Cambiamos al USB. Una de las cosas, una de las cosas que nosotros tenemos primeramente que reconocer de un DAC es el Heater. Es decir, ¿qué tanta claridad digital? ¿Escuché la claridad? Si se dieron cuenta, la claridad, la nitidez de la voz es la diferencia entre un DAC, escuchar un disco a través de un buen DAC, a escucharlo únicamente a través del CD player que uno tiene convencional. Ahora cambiamos al CD al coaxial. ¡Gracias! ¡Gracias! Rapidamente. Cambiemos al U.S.V. otra vez Cambiemos al U.S.V. otra vez Es un CD en 1644 y un archivo también en 1644 Vamos a colocarle algo de 2496 Es decir, a ver cómo nos responde Por ejemplo, con un HD track Vamos a ver cómo nos responde el DAC Con un track mucho más avanzado Vamos a avanzar acá, vamos a ver Vamos a ver cómo nos responde Este es en 2496 Nítido Cuerpo ¡Gracias! Es decir, estamos en este momento Haciendo trabajar a este DAC En un archivo de alta resolución Y como pueden escuchar Se escucha con un cuerpo Con una autoridad Con una calidad Con una transparencia Que no deja duda Ahora ¿Cuáles son mis últimas impresiones? Respecto a lo que veo Del precio De la calidad De las presentaciones ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que sobresalgo? ¿Y qué es lo que me hubiese gustado Que tuviese este DAC? Bueno Ahora vamos a escuchar Mis últimas impresiones Muy bien Ha llegado el momento De dar mis últimas impresiones Respecto a El DAC De Micro Mega Una marca francesa Y el modelo My DAC Primeramente Respecto al tamaño Ya podemos ver Que muchas compañías Están sacando DACs pequeños DACs versátiles DACs que no ocupen Mucho espacio Y que sean muy flexibles Con respecto al uso En lo que tiene que ver Con El material Es un material Yo pienso De un plástico duro No se ve un material corriente Tampoco es un material Que te impresiona ¿Sí? Así que yo puedo decir Que para el tamaño El material es excelente Es livianito Es portátil Puedes usarlo en tu laptop Puedes llevarlo a tu oficina Puedes llevarlo A tu listening room A tu estudio Y es muy fácil Y es muy fácil De transportar Lo colocas en tu En tu mochila Lo colocas En tu En tu bolsa Y rápidamente Lo puedes Traer de aquí para allá Con tus amigos Cuando vas a escuchar música Por lo tanto En lo que es la portabilidad Es muy útil Muy sencillo De transportar Y de manejar Con respecto a La calidad Honestamente Es una calidad Muy buena Lo que escuché Me convenció Con respecto A la forma Como convertía La señal De un CD De un archivo De alta resolución En 2496 También tuve chance De escucharlo En 2492 Y créame De que la música La reproducía La convertía Con autoridad Con calidad Con transparencia La tonalidad Que maneja Este DAC Es yo diría Muy bueno Del Del 1 al 10 Yo pienso Que le daría Básicamente Un 9 Si Me gustó mucho La forma Como hace El trabajo Que es El de convertir Y lo hace Muy bien Con respecto A lo que me hubiese gustado Que tuviese Pero que no tiene Obviamente No reproduce Archivos En DSD También Me hubiese gustado Que me Que tuviese Una 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 pantalla Donde me Mostrase La La frecuencia Si Si era En 44 Si era En 48 En 96 O en 192 Pero No tiene Una pequeña Pantalla Sin embargo Al ser muy Práctico Únicamente Con la perilla Cambio A la entrada Así que El precio Es de 8,560 Pesos Es el precio Que me dice El distribuidor En lo cual Lo tienen Y se me hace Un excelente Precio 8,560 Pesos Neto Por un DAC Nuevo Con garantía De fábrica Y del distribuidor Se me hace Muy 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 buena Compra Para aquellas Personas Que quieren Tener un DAC Portátil Versátil Ágil Rápido Pero que tenga También la calidad Para poder Reproducir Sus archivos De alta resolución 24,192 Es una excelente Excelente opción Es un excelente Rango Donde tú puedes Encontrar Varios archivos De esa calidad En ese En esa resolución En esa frecuencia Así que Aquí Los dejamos Con este Con este DAC El Micromega El My DAC Que te puede Trabajar Hasta 24,192 Espero que te haya gustado Este Pequeño Review De este DAC Si no lo conocías Por favor Ponle atención Porque Micromega Hace un DAC Muy interesante Saludos